Fue en una siesta interminable, quedó guardada. Deburo es una mezcla de varios estilos, creo yo. Rock, blues, country, Tex-Mex, bluegrass, lo que quieras. Canciones que son de Matías, que bueno, que él después las trajo y las armamos un poco primero nosotros dos y después con el resto de la banda. Así que es un poco eso. Yo lo marco en general, si hay que darle algo genérico, yo diría por ahí, digamos, rock, creo, ¿no? Sobre todo porque tocamos así con actitud más de tocar fuerte y eso. Uno va aprendiendo un montón de cosas en el camino y creo que las va absorbiendo y soltando, absorbiendo y soltando y es todo ese tipo de cosas, ¿no? En ser directos con el mensaje y con el, sea musical o sea de letra o sea de lo que sea, ¿no? El mensaje total, digamos. Eso se va aprendiendo con los años y creo que está buenísimo. Y eso nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acabará, maldito este lugar, maldito este final. Bueno, por lo que tengo entendido y me enteré hace relativamente poco, contado por mi amigo Matías Sorokin, es que el bombole Güero es porque se escucha una legua, yo la verdad que no sabía. Nosotros decimos un poco como un juego de palabras porque Güero también es rubio en mexicano y todo eso. Y bueno, era un poquito eso. Y es un nombre que nosotros al estar en España también nos identifica con Argentina. Yo creo que es una mezcla de todo. El público argentino es muy devoto, muy fiel y se entrega. Se entrega no solamente a la canción, se entrega a todo. Vos ves la gente, qué sé yo, cantando arreglos, qué sé yo, si ir más lejos en los shows de Los Redondos, por ejemplo, el solo de Jijiji, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas son difíciles de encontrar y creo que incluso hasta las mismas bandas extranjeras que vienen a tocar se dan cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen un público acá bestial. ¡Suscríbete al canal!